Continuamos con más información y esta vez nos vamos a Málaga. Así es, una muy buena noticia se registra, pues fue declarado patrimonio cultural. Las fiestas de San Jerónimo que allí se realizan. Joana Adarme tiene toda la información a esta hora. Muy buenas tardes. Gracias compañeros, muy buenas tardes. La aprobación se hizo por parte de la Asamblea del Departamento de Santander, quienes reconocen las expresiones culturales que se desarrollan en el municipio de Málaga. La ordenanza 044-2019 fue presentada por iniciativa del diputado José de Jesús Villar, en donde se declaran las ferias de San Jerónimo como patrimonio cultural de Santander. Para apoyar las ferias y fiestas de San Jerónimo en la ciudad de Málaga, más de 81 años este carnaval del oriente colombiano, festival forclórico, taller de artes, muy importante para lo que tiene que ver con la provincia de García Rovira. Asimismo, el tradicional carnaval del oriente colombiano cuenta con esta ordenanza que permite su impulso de ahora en adelante. Pues para que el gobierno departamental incluya en el presupuesto de cada año recursos para fortalecer este evento tan importante como es y tradicional la feria de San Jerónimo allí en Málaga. Durante el puente de Reyes todos los caminos conducen a Málaga, Tierra, Hidalga y Señorial para vivir las ferias de San Jerónimo declaradas como patrimonio del departamento. Es toda la información desde Málaga, Santander. Continúen con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.